nosotros ponemos trabajo yo pongo trabajo y los jugadores trabajan si el resultado no llega pues 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 yo que sé que quieres que me queme a los bonzos o aquí o me pegué un tiro en la polla con césar alejandro se va a vivir con vosotros me iría a las murallas chinas con un par de muros para los bocadas y el agua para no deshidratar hola a todos qué tal bienvenidos a la olla a vuestro podcast rojiblanco de cada martes estamos en twitch estamos en twitter estamos en instagram estamos en youtube me quito todo esto rápido porque se viene un programa muy calentito se viene un programa en el que estamos todos muy quemados no sé si seguirá habiendo ápices de optimismo por aquí pero la derrota en zaragoza hizo daño por el cómo por el por qué en fin de todo vamos a hablar porque hay mucho que analizar seguro que se habla aquí de manos negras seguro que se habla de malas estrategias de malos cambios de malas decisiones de todo de todo de todo se va a hablar a lo largo de estos 40 a tres cuartos de hora de programa pero antes como siempre vamos con las presentaciones porque tengo aquí a alejandro asensio ansioso por intervenir qué tal asensio muy buena qué tal césar compañero una vez más aquí para la autoterapia recuperar nuestra nuestra energía emocional voy a mostrar mi versión más escéptica vengo así vengo escéptico el escepticismo al final genera aprendizaje genera descubrimiento así que aquí si asisto yo y césar manos negras no pero el escepticismo sería se voy a mostrar un rato o sea que bueno vamos a ello bueno bueno aquí que podéis hablar de lo que queréis porque la libertad de expresión es lo que caracteriza a utelo así que quien quiera hablar de mano negra que hable claro miguel rodríguez qué tal muy buena pues yo pensaba que ya se ha sido tirado por por este tema de bandera esta tarde pero me sorprende que diga eso se hablará se hablará de todo bueno y los más observadores habréis notado que en el cuadrito donde normalmente suele estar se va girado hoy hay otro otra persona hay un invitado no es sebas pero a buen seguro que va a mantener el listón igual de alto o más todavía es Paco Gregorio periodista jefe de deporte de diario de almería que tenía ganas de estar en utelo y lo hemos invitado si es que las cosas son así Paco qué tal buenas tardes y la verdad que ya tenía ganas de aparecer por aquí porque además creo que hace poco entrevistaba ya un poco al creador de o el motivante de de vuestro podcast y he de decir que en aquella época de aquella yo estaba en la voz de almería y y el interlocutor de aquella famosa frase de duque fue cheván fernández y llegó a la redacción hundido y estuvimos de cachondeo como no sé si dos o tres temporadas con aquella frase fíjate pues fíjate Paco que duque nos dijo que fue uno de los hermanos del pino al que se dirigió en esa frase no 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 aquel día luque no le fallaría la memoria pero yo te puedo decir que fue a chema directamente además si es que se dirige a él creo que en un momento determinado dice chema incluso allí estaba también miguel del pino pero no no era era chema cien por cien seguro eso es un giro en la historia porque nosotros ya estábamos culpando o agradeciendo a del pino que que generase o provocarse aquella frase que luego nos llevó a nosotros a crear este podcast y que tenemos que tenemos que rehacer todo césar chema fernández está detrás podéis llamar a chema que sigue en la federación me parece que de secretario colabora con nosotros en el diario también a nivel de opinión de vez en cuando y ahí nos puede contar toda la peripecia aquella la que el día también no pues está bien está bien ir recabando versiones sobre lo que ocurrió aquel día ya tenemos las dos partes la parte de la prensa y la parte del entrevistado Paco te has sumado una buena semana en un tiro en la olla está la cosa calentita de hecho hoy lunes a esta hora no sabemos si mañana que vuelve el equipo de entrenamiento después de la jornada de descanso de hoy va a estar jose gómez dirigiendo la sesión o si por el contrario turqui a turqui se le ha agotado la paciencia y ha optado finalmente por por una sustitución en el banquillo eso te iba a preguntar porque nosotros siempre alardeamos de no tener contactos ni fuentes ni informaciones privilegiadas tú si te manejas por el mundillo tú que sabes ahora mismo de ese tema si te digo la verdad a nivel de contacto y de influencia o de informaciones hoy en día en el club si algún periodista de almería te dice que las tiene te mentiría porque todo se cocina como bien sabéis desde arabia saudí y aquí quien te puede decir algo que puede ser mohammed el asi o joao gonzález son piedras de fin no filtran nada pero sí que es cierto que hasta donde yo sé que hoy había bastante nerviosismo en el club por la derrota en zaragoza y que hay como dos corrientes no hasta el momento a gómez lo ha sostenido el propio joao gonzález que es quien sugiere su nombre para que viniera el año pasado y mohammed el asi que todos los informes que manda puntualmente a turqui han sido positivos y luego hay un tercer componente que una tercera persona que mucha que muy poca gente conoce la digamos una figura en la sombra de cuál es su función ahí dentro que es mohammed abel este hombre está en todos los entrenamientos de la almería y tiene hilo directo con turqui se fía mucho turqui de lo que a él le diga hasta el momento ha tenido mucha muy buen feeling con josé gómez no sé si ese feeling ya se habrá roto pero el propio entrenador a mí me dijo en una entrevista un mes en medio reconoció que en el anterior en la anterior crisis que hubo que estuvo al borde de también de la picota en la primera vuelta no lo llegaron a destituir porque los informes eran buenos eran positivos y sobre todo por el apoyo que le dio en esos instantes en mohammed abel bueno yo no sé si se abre el turno ya de debate césar supongo que sí en mi caso en mi caso espero que no pero que mohammed abel todavía mantenga la confianza en pepe gómez porque me parecería absolutamente descabellado a esta altura de temporada cambiar de entrenador más aún cuando ya parece que tenemos claro cuál es el objetivo nuevo ya yo creo que el ascenso directo prácticamente no hemos caído de la burra ya los que todavía creíamos en él así que ahora bueno vamos a darle la oportunidad a un entrenador que conoce el equipo y que parece da la sensación de que la plantilla está con él de que afronte afronte el playoff ya sabiendo que es su objetivo real ahora mismo si yo quería preguntar vamos a entrar en debate enseguida pero no siempre tenemos aquí a una persona que diariamente está cerca de los jugadores y del entrenador es verdad que el equipo no ha vuelto todavía esta semana paco a los entrenamientos pero bueno hasta el viernes pasado que la situación seguía siendo de crisis en cuanto al resultado al menos y casi en los clasificadores igual que sensaciones había en el anexo es decir tú has vivido tú tienes mil tiros dados tú sabes cuando un entrenador tiene la confianza de la plantilla no la tiene cuando los jugadores están más vagos están más activos tú que percibía en el anexo pues mira yo yo con esto empecé fíjate siguiendo la actualidad de almería en la liguilla ascenso famosa con madrid b español b y pontevedra entonces fíjate si ha llovido aunque almería no lleva mucho calculo que son 800 partidos los que habré visto y habré presenciado unos 2800 entrenamientos hace poco hice la cuenta y si te digo la verdad en esta época actual con turquía al frente cada vez que el equipo pierde se encienden todas las alarmas es decir el culillo apretado como se suele decir y cuando ya van dos derrotas consecutivas que es la segunda vez que se produce en la temporada es alerta roja en máxima alarma por eso yo ahora de ahora mismo no sabía decirte si mañana comer dirigir al equipo yo confío en que sí espero que sí por una sencilla razón y es que el lunes viene el español y como apuntaba antes asensio en la directiva o quien dirige el club ya sabe que prácticamente es una utopía a la hora del ascenso directo y tienen que rearmarse para ese playoff y puede que le dieran ese margen de recibir al español para ver si por una vez se le gana un equipo de los de la parte alta y se logra cambiar esa dinámica en ese sentido y logran rearmar al equipo también teniendo en cuenta que a gomer le han afectado mucho las controvertidas decisiones del bar en la última jornada que es una cosa que tampoco podemos ocultar no sé si el año pasado estábamos jamás a ver en la directiva o no porque él si estaba el año pasado con respecto a éste ha cambiado su forma de trabajar cuando el año pasado dos partidos negativos partidos derrotas o incluso sin llegar a esas dos derrotas no se rendían al nivel que se esperaba y se cambió de entrenador eso yo pienso que habrá hecho modificar la forma de pensar y ver que no fue el camino cambiar desde el punto de vista a adele en realidad no sé si siquiera si si en la directiva figura será como vocal en realidad es una especie de figura de enlace entre el propio mohammed el asi y turqui pero sí que me han dicho y me lo reconocía el propio joa gómez que lo que él dice del día a día no tiene muy en cuenta turqui porque claro dirigiendo a un equipo de 5.000 kilómetros te tienes que fiar mucho de lo que te dicen tus colaboradores más cercanos y si si os dais cuenta yo mohammed el asi ha estado prácticamente un mes en egipto fuera de lo que es el día a día hay quien pertinentemente ha pasado informe de esta persona que yo os digo de la que se habla poco y es quien al final entre comillas su opinión pesa bastante en entrar o no a decir qué se hace con un entrenador y si yo digo algo a esta hora del día yo no me mojaría ni porque sí ni porque no porque es un poco imprevisible lo que pueda ocurrir si me pedís mi opinión y pese que el cuerpo nos pida hoy después de lo visto ayer una reacción en caliente yo le daría por lo que he expuesto antes una jornada más porque al fin y al cabo ya ese objetivo que a mi juicio era también añadirle una presión innecesaria al equipo desde la primera jornada de ascenso directo ya es prácticamente irrealizable salvo catástrofe mayor de español y mallorca con lo cual hay que ahora centrarse en no llegar derrotado al playoff que es como se llegó la temporada pasada derrotado en todos los aspectos en el anímico futbolístico y físico porque a la almería le pasaron por encima en el playoff déjame Paco vamos a entrar y hablar del partido y para ello voy a leer el primer párrafo de la crónica que ha hecho en el diario de almería va a parecer excesivamente adulador ya lo sé pero que conste que cuando no me gusta algo del diario de almería también le hablo a Paco por privado y se lo digo pero es que esto sí me gusta esto me gustó me gustó como empieza Paco que dice el almería volvió a fallar en una cita imprescindible y cada vez se hace más difícil defender la gestión de José Gómez cuyo equipo no ha estado a la altura cuando más necesitaba dar un golpe en la mesa unas veces por cuestiones arbitrales que tal vez camuflasen en demasía tendencia ya peligrosa y otras por incapacidad manifiesta lo cierto es que no ha sacado la personalidad de un equipo confeccionado para subir a primera digo que me gusta mucho y aquí ya abro debate porque sin dejar de lado las incomprensibles decisiones que está adoptando el VAR en estas últimas jornadas con el almería hablas también de que Gómez al nivel lectura de partido planteamiento no está siendo capaz de convencernos a ninguna si es que esto empieza a ser tendencia que el equipo se le está descosiendo en cierto modo es decir los dos goles que hay en caja el almería no son propios de un equipo que está llamado a subir de forma directa tú no puedes consentir que te rematen en el área pequeña las dos acciones de gol particularmente la segunda que se produce un primer remate de cabeza en un palo continuidad a otro remate de cabeza en el segundo palo que termina en gol no me extraña que el propio entrenador ayer en sala de prensa admitiese porque es que no tenía otro camino que el arbitraje en el día de ayer pese a que condicionó en cierto modo por cómo se produce esa iluminación de gol en la que ahora entraremos a hablar imagino pero en ni mucho menos tiene que ver o es justificable que ayer el almería perdiese por la actuación ha utilizado una expresión ha utilizado por ciento como se agradece esa ese tipo de crónica ese tipo de artículos que tú haces paco porque digamos yo lo he hecho mucho en falta en el periodismo y en la comunicación enveriense ese tipo de crítica consensuada y basada en una en un criterio como el tuyo ha dicho una es una expresión que me ha encantado que se le está descosiendo el equipo y es que es real porque quizás se le está pidiendo demasiado a los laterales en en labores ofensivas y es precisamente esa ese requerimiento ofensivo que se le pide tanto a Guieme como a Bayou lo que está provocando que los centrales en ocasiones se vean se vean pues desprotegidos ante situaciones de ante ataques laterales y quizás las dos ocasiones de ayer los dos goles de Zaragoza vienen en situaciones de esas que el equipo está atacando y que en una defensa no hay una buena no se recula bien no hay no hay una cobertura y tanto Cuenca como Maras pues se ven deportados en ese sentido Eso es fundamental sobre todo porque los técnicos rivales ya en la lectura de juego del Almería tienen muy visto que su mayor fortaleza está en las bandas con los carrileros pero a la vez es una de sus potenciales mayores debilidades por lo que tú explicas desprotegen atrás los flancos y al final se ven situaciones como las que se dieron ayer que los centrales no saben para dónde tirar y generan huecos en el área incomprensibles que facilitan que al contrario pues te haga goles de patio de colegio y eso es lo que no se puede permitir a esta altura y luego lo que yo comentaba de falta de personalidad iba por el sentido de que claro tú dices bien ha habido muchos partidos que han estado muy condicionados por el VAR pero también es cierto que de todos los rivales que te vas a encontrar en un hipotético playoff le ha ganado al rayo y le ganaste de aquella manera con un gol de Cuenca casi en los últimos minutos y a este equipo puede que en esas situaciones le falte que te digo yo pues la veteranía o experiencia de futbolistas que están en la plantilla para aportarla pero no sabemos hasta qué punto pueden ser válidos de inicio en el campo parece que Juan Villar está dando un paso al frente últimamente ayer fíjate pese que yo era de los más incrédulos cuando vi a Petro vi la eliminación inicial luego he de admitir que fue de los que más dieron la cara sobre el campo no hizo un mal partido la jugada del gol del empate de Almería nace de sus botas y no sé hay ciertas tendencias y dinámicas que son algo preocupantes luego está el debate de la línea de los medias puntas que está ocurriendo ahí de repente ha desaparecido por completo Akeche se juega más con exteriores o extremos que con interiores cuando a lo largo de todo el campeonato Gómez había apostado por jugar más por dentro que por fuera ahí hay una serie de debates que están por perfilarse y ver exactamente qué es lo que quiere el Almería porque es que si ahora acomete un cambio de entrenador tampoco sabes a qué atenerte porque tú no puedes cambiar ahora de un fútbol asociativo y combinativo como el que se ha venido desarrollando a hacer un fútbol más directo o de guardarte más atrás porque es que eso no se cambia de la noche a la mañana Yo creo que la plantilla está hecha para eso la plantilla se siente mucho más cómoda con balones, está demostrado Por eso la textura ahora fea que tienen de si te traes un entrenador es que tienes que vas con el perfil idóneo porque si no este equipo se te cae en vez de dar el cambio e intentar lo que siempre que es mejorar puedes correr el riesgo de empeorar incluso Es curioso que el Almería, el peor Almería que para mí es el que se está viendo ahora de toda la temporada es el Almería que le estábamos pidiendo a Pepe Gómez durante toda la temporada y es una Almería digamos que se diga la alineación de corrido una Almería que no rote mucho una Almería que mantenga a futbolistas de una jornada para otra ha sido perder Pepe Gómez su esencia inicial y digamos como que el equipo se ha deshecho Sí A mí lo que más me preocupa es que, joder, hay tantas cosas de las que hablar por supuesto vamos a hablar del VAR pero a nivel futbolístico por seguir con este debate me preocupa mucho y ya de cara a unos posibles play-offs que para mí el Almería ayer quitando los minutos iniciales los primeros 20-25 minutos iniciales para mí jugó bien O sea, a mí me preocupa que el equipo domina somete a su rival tiene ocasiones porque yo no estoy de acuerdo con que el árbitro ayer sacara del partido a la Almería porque después del gol anulado tuvimos dos muy claras Tiene esa vicuna muy clara que tira alta Juan Villar tira al palo O sea, es elogiable Bueno, era fuera de juego eso Juan Villar era fuera Da igual pero es elogiable que el equipo siguiera ahí atacando para mí no se derrumba el equipo pero claro esa sensación de fragilidad es lo que preocupa de verdad porque si en un play-off tú estás dominando a tu rival estás generando buenas sensaciones pero cada vez que te montan una contra te crean peligro te marcan gol no se puede sostener o ya has dado tú Paco creo que en la crónica o no sé si lo he visto en el diario de Almería un dato esclarecedor que es que el equipo lleva 10 derrotas 34 partidos estamos hablando de que pierde uno de cada tres partidos y no solo eso sino 31 goles encajados en 34 jornadas cuando si tú miras las cifras de los equipos que están llamados ahí a subir están en 20 y poco o incluso menos eso habla de una dinámica que es la manta corta la manta larga la manta corta lo que decía antes Asensio de los laterales cuando suben los carrileros cuando suben que no tienen cobertura suficiente en la parte de atrás son ya cosas que claro cuando los técnicos rivales conocen esas tendencias las explotan y a nosotros nos ha estallado en la cara en una fase del campeonato que es la decisiva la zona de Luis Aragonés en los 10 últimas jornadas de la competición que ahí es donde se juegan las bichuelas y lo malo es que ahí en vez de dar un paso al frente lo estamos dando atrás y por eso ahora el mar de dudas en el que estamos sumergidos que corremos el peligro de entrar en la dinámica del año pasado de hacer un cambio de entrenador impulsivo sin pensar muy bien qué piezas tiene en la plantilla y que luego como comentábamos sea contraproducente te venga peor en vez de mejorar es decir que yo ahora mismo me centraría en la tercera plaza fíjate que la tercera plaza tampoco la tenemos garantizada que tenemos a Le Ganes tres puntos por detrás y con el gol la verdad particular ganado y el Sporting me parece son cuatro por detrás vamos a cerrar esa tercera plaza que la temporada pasada creo que se perdió la tercera plaza incluso en la última jornada aquel absurdo partido con el Málaga con el Málaga sí y fíjate luego lo que ocurrió es que todo eso te está en cuenta yo soy de los que piensan que si la Almería es capaz de olvidar todo lo que está ocurriendo centrarse en que tiene que trabajar ya con la mente puesta en el playoff y luego a terminar tercero la Almería sube como tercero al final y yo pensaba que este equipo o sois de los que piensan que este equipo no es de los más favorecidos en un playoff por la coyuntura que tiene la forma de jugar y demás pero si se centra desde hoy en eso y se deja ya de pájaro de ascenso directo porque es una una utopía una utopía casi pues pienso que sí tendríamos algo que hacer porque recordar la última vez que se sube con gracia que se sube llegando al playoff sabiendo que eres el más fuerte que tiene la mejor plantilla y que por ende tienes que subir y se consigue pues en eso es lo que se tiene que centrar ahora esta Almería Fíjate lo que dice De Gracia porque digamos que es como me va a echar por tierra lo que iba a decir yo ahora porque es verdad que la Almería de Gracia va la última jornada a Villarreal a jugarse el ascenso directo allí lo pierde y luego en el playoff se rehace y muestra una versión absolutamente espectacular y digamos como que pasa por encima del resto a la excepción de esa de esa duda contra Las Palmas y esos minutos difíciles aquí en Almería contra Las Palmas pero yo creo que ahora podría ser positivo incluso que en Almería porque la temporada pasada a estas alturas todavía se veía y había muchas opciones de ascenso directo porque me parece que eran dos puntos lo que separaba al tercero del segundo en este caso yo creo que ya no entonces yo creo que puede ser bueno el hecho de que el equipo empiece a construir su propia identidad de cara al playoff y sobre todo puede ser muy buen aliciente como dices Paco el hecho de trabajar por asegurar sí o sí la tercera plaza y no cometer los errores que ya se cometió la pasada temporada si quizás nos planteamos en pensar en jugar para la tercera plaza y hacer un juego y jugar bien quizás que los puntos dan para meterte en ascenso directo que es que yo no me bajo del barco que yo estoy en ese barco que a mí no me cambio la opinión mientras matemáticamente se pueda el español perder tres partidos nosotros ganarlo no va a pasar ya sí el primer paso sería ganar el lunes y te real te pone a cinco te pone a cinco porque claro es que no es ya que tú no falles sino que los demás fallen y ya se tiene que dar una serie de circunstancias y depende de los demás pero si estás jugando bien con esa línea de esperar el fallo del otro esperando el fallo del otro jugando bien la tercera posición no te la quita nadie que es lo que estás hablando te pondría he dicho a cinco no te pondría a siete porque el español está a diez por encima al final asegurar la tercera plaza no viene a ser otra cosa que intentar ganar todos los partidos que quedan claro bueno pues si haciendo eso te puedes arrimar al ascenso directo otra vez bienvenido sea pero yo tampoco lo veo muy factible la verdad yo no lo veía ya factible la semana pasada desde luego que está ni mucho menos por eso es que yo creo que no perdona perdona César no que iba a decir que por supuesto para mí la solución ya a esta altura no es echar a Gómez pero ni ahora ni la semana que viene y más viendo la deriva que tiene esta directiva a la hora de echar entrenadores y contratar a otros porque claro yo no me fui un pelo del entrenador que vaya a traer esta directiva y no porque sea bueno ni malo sino porque el perfil de técnico que está trayendo es un entrenador normalmente extranjero que no tiene ni idea del fútbol español ni de la segunda división entonces que te traigan ahora a un tío de fuera que se tiene que adaptar a la liga a la plantilla a la competición no lo veo otra cosa sería que viniera a mí lo de eso César el Almería lo tuvo a huevo vulgarmente dicho al final de la temporada pasada para haberse hecho con el entrenador más competente de la categoría que era Pacheta que se quedó sin equipo y fíjate ahora el trabajo que está haciendo con el Huesca yo fui de los que yo que como Gómez le habían traído un poco de salvavida en el playoff y no había funcionado se iba a prescindir de él y van a apostar de verdad por la experiencia en la categoría de un tipo que conoce el fútbol español y particularmente en la segunda división y que acaba de tener un éxito rotundo con un equipo hecho de aquella manera que acabó subiendo a primera estando un minuto creo metido en zona de de ascenso y luego el trabajo que está haciendo yo me quedé bastante sorprendido pero es verdad lo que apunta es que es un melón por abrir ¿a quién te pueden traer ahora? puede que te traigan al enésimo portugués o quién sabe o a Arguti 2.0 no puedes saber por dónde van a asomar claro yo por eso digo y al final por lo que estoy percibiendo Gómez sigue contando con el respaldo de la plantilla yo al equipo lo veo dar la cara lo veo que se va jodido por una derrota no sé otra cosa sería que hubiera una fractura o que se viera un mal ambiente ahí diría mira esto está siendo ya contraproducente pero yo con los condicionantes los ingredientes que sigo viendo ya mantendría a Gómez y lo peor que nos puede pasar ya es estar en el playoff yo dudo ya que quedemos séptimo o octavo el discurso del famoso respeto le ganó mucho de esto al propio Gómez dentro de la plantilla porque los jugadores vieron que salió a dar la cara por ello en un momento muy complicado y quizá que también y esto no sé cómo exponerlo pero le haya aumentado artificialmente la estancia en el Almería porque el ruido de sable no viene no viene solo de la derrota en Zaragoza ya viene de jornadas anteriores y aquella salida a pedir respeto por el trabajo que se estaba realizando y el apoyo que recibió no solo de los jugadores sino de toda la masa social prácticamente de la Almería generó mucha simpatía hacia la figura de Gómez y claro eso genera también duda en la propiedad para cometer una decisión drástica como la hacía sin pensarlo la temporada pasada además tenemos claro que Pepe Gómez ya ha demostrado de largo que es un entrador experimentado para el playoff ¿verdad? Léase la ironía léase la ironía yo tampoco estoy de acuerdo con la destitución de Gómez ya lo he manifestado anteriormente no solo está de acuerdo casi nunca con ninguna destitución la decisión quizá era de Guti que la pedía yo desde el principio pero si es verdad que creo que hay una cosa que Gómez hizo en el último discurso en la última rueda de prensa es verdad que en caliente que tampoco se le puede tener en cuenta y es hablar todavía de luchar de dejarse la sangre por luchar por un ascenso directo que él entiende matemático es matemático pero me parece que es vender humo creo que es vender humo y no creo que beneficie al equipo porque si tú imagínate que el equipo ahora resulta que viene el español y que te gana que es lo lógico por cómo está uno y cómo está el otro ¿cómo sale el equipo de ahí? ¿cómo sale el equipo de una hipotética derrota contra el español? yo creo que saldría muy tocado a mí hoy una persona dentro del club que viajó ayer con el equipo me ha dicho que y volvemos a los de la fuente de antes que decía al principio fíjate hoy podemos tirar estoy pensando en Umar Shadiq Paco con eso te digo no Umar Shadiq no nos vale el comentario va por el míster por el tema del discurso de la sangre a mí me han dicho que ayer fue la rueda de prensa que más cabizbajo se le vio al míster a la hora de afrontarla que llegó prácticamente hundido a la sala de prensa y creo que ese discurso de la sangre era para intentar él mismo reafirmarse porque llegó completamente tocado imagino que él estaría como yo me quedé ayer fue un partido que a mí me afectó digamos me dejó emocionalmente tocado también unos minutos un rato imagino que todos estaríamos así y por eso yo no quiero tenérselo muy en cuenta pero me parece unas declaraciones que no van a ir en la línea de las que va a hacer durante esta semana seguramente que no y si queréis podemos entrar ahora que lo han mencionado que quedamos tocado en el asunto mollar de ayer del gol anulado a Robert Tone que en la época prevar prevar eso en la propia interpretación de reglamento siempre se considera una jugada en línea y el árbitro ante la duda dejaba seguir para favorecer al espectáculo lo incongruente es que hoy en día teniendo una herramienta de ese tipo tú por 5 milímetros anules una acción que no es consecuencia inmediata que genere el gol sino que a raíz de una obra maestra del compañero que recibe el pase se genera ese gol es decir es que no te estás asistiendo a dos palmos de la línea de gol es que te dan un balón a 30 metros y tú te buscas las habicholas para ponerlo donde lo puso para mí es más incongruente todavía porque mira si te dicen que el VAR entra ahí vale ni media palabra más el VAR entra en esos supuestos y nos jodemos todos porque está así establecido y ya está que es el punto de vista que yo ayer al acabar el partido defendía el VAR analiza todas las jugadas previo al gol y listo pues hemos tenido esa mala suerte pero joder luego tres horas después en el español leganés hay una jugada exactamente igual y estamos hablando de que son jugadas de blanco o negro no son grises un fuera de juego es fuera de juego se pita y se saca ya está y luego hoy informándome he visto que por ejemplo al propio español en las palmas en la primera vuelta le anulan un gol igual que a la Almería se lo anularon o sea los del español estarán diciendo en la primera vuelta no anula un gol por esto y ayer nos lo da y los de la Almería estamos diciendo nos lo anula y a ellos se los dan es decir hay un cambio de criterio en jugadas que son blanco o negro que no debería de haber criterio que no se puede explicar no se puede explicar lo que está aflorando el VAR ni más ni menos que es el lamentable nivel de la mitad de español y lo tenían medio oculto antes de que hubiera cámaras que te sacaban todas las vergüenzas pero ahora está quedando patente porque mira ya no es cuestión solo de si hoy era Almería mañana el Virona pasado el español es que si voy más lejos el otro día en una final de la Copa del Rey hace Íñigo Martínez un penasí como la catedral que es en San Mamé y no vemos nos dicen durante la retransmisión que el VAR ha chequeado la jugada y que era fuera del área no lo tenemos que creer y a los tres días sale una imagen de una mano como un piano dentro del área en una final de la Copa del Rey que pudo condicionar el título del equipo que lo ganó porque en ese momento estaban 0-0 entonces si le hacen eso a un equipo en una final de la Copa del Rey ¿qué no lo van a hacer de la Copa del Rey? Hablando de eso yo la imagen ya lo estuvimos hablando porque ya tuvimos una discusión relativamente acalorada en el grupo de un tiro en la olla yo fui acusado por César de me dijo que era que mis argumentos eran argumentos no voy a decir que milojescos me hizo gracia me hizo gracia me hizo bastante gracia y es verdad que ayer estaba utilizando argumentos que podían casar con esa definición pero yo por más que veo la imagen en la que te tiran una línea y te tiran otra y te dicen que Villalba están fuera de juego y te pintan de rojo la bota de Villalba pero te pintan de rojo la bota de Villalba fuera de la línea y no te sacan el momento del pase que es fundamental claro es que en un fuera de juego tan justo es fundamental una centésima más o una centésima menos es que es lo que dice Paco eso no se puede pitar sea o no sea no se puede pitar mira yo en 20 años de seguir a Almería como podéis imaginar he visto catástrofes de las mayores sin ir más lejos recuerdo la famosa acción del penalti contra el Cádiz dos metros fuera del área que me pilló haciendo el pie de campo para el carrusel deportivo en aquella época estaba en la SER y yo no daba crédito pero bueno que ha pita este hombre si 20.000 criaturas que estábamos allí ese día o 15.000 hemos visto una cosa como este hombre ha visto otra entonces por lo menos no tenían la ayuda de Villalba hoy en día sí y la utilizan para liarla más de jamás en vez de liarla es que es una cosa ya surrealista esto es surrealismo es Dalí aplicado al fútbol a la decisión yo por eso veo completamente desnortado me confieso ya y no me extraña que haya gente ya que esté diciendo que se baja del fútbol jamás he sido del discurso de mano negra yo a mí no me ha gustado nunca he hablado del árbitro me gusta hablar de fútbol yo no vengo aquí a hablar de conspiraciones porque no va conmigo lo habrá donde hay dinero de por medio siempre hay manos que hacen cosas que no deben y eso es inevitable pero yo no me gusta ese discurso pero es que cuando yo veo decisiones como el gol por ejemplo anulado a Salik en Leganés cuando yo veo decisiones como el penalti pitado a Maras contra el Leganés también aquí es que ahí solo se puede actuar con mala fe una persona solo puede actuar con mala fe en apuestas o cosas de ese tipo que no tiene otra salida que no hay otra yo creo que darle la oportunidad yo voy a defender el VAR el VAR es una herramienta que han puesto hace dos años y eso es la aplicación que los árbitros están haciendo el VAR como el hecho de que en esta liga no se permita que los audios de los árbitros cuando toman una decisión entre ambos se escuchen en directo ¿qué es como hay que ocultar esas cosas? que llegarán dentro de poco a ir modificando la aplicación de las tecnologías yo creo que esto es el inicio está todavía en pañales y se están se están mostrando las carencias que se están teniendo que han tenido toda la vida que es verdad que como pasaba en tal sitio en cual sitio pues no nos habíamos reflejados que nos afectaran a tanto hoy en día como queda tan palpable con tantos vídeos tantos audios tantas redes sociales un penalti contra el español o la jugada del español yo no la hubiera visto en otras ocasiones en este caso sí porque la tengo hasta en la sopa ya no he hecho escene con el gol del español pues cuando esto está en pañales yo pienso que yo quiero pensar que irá mejor me niego a que esto ya sea el fin que ya esto es lo que vamos a hacer mierda de aquí hasta que termine mi afición para el fútbol porque esto es lo que hay pues no 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 es cuestión de eso la aplicación es formidable la aplicación del VAR en sí es formidable si te da un recurso que no tenía y es genial el poder parar un partido y decir fuera de juego o una mano que no había visto si eso es formidable mira que bien lo hacen los árbitros del baloncesto porque no llevan dos días esa gente lleva mucho tiempo sí pero el problema es cuando se toma una decisión como estamos diciendo la persona que señala un penalti del tipo que se señaló a Maras dos cosas o no ha visto un partido de fútbol en su vida o simplemente es mala persona es que no ahí no hay opción de decir bueno es opinable ¿no? puedo pensar que sí no, ahí no por eso te digo que yo ya quitando el VAR yo pienso que hay mano negra también te digo en los últimos años muchos colegiados españoles de baloncesto y baloncesto han pitado finales de europeos de mundiales etcétera ¿cuántos árbitros españoles de fútbol recordáis que hayan pitado las finales de un mundial o de un campeonato mayor? es que eso también significará algo ¿no? es decir que no están dando el nivel que aquí se les pone desde el estamento que los protege los mismas y los tiene una burbuja pero es que para mí que el VAR mejor Miguel es quitarle competencia al VAR o sea no es el VAR actual o sea a mí lo que no me vale es que de pronto esté el balón en el centro del campo se pare el partido todos digamos pero bueno ¿qué pasa? que el árbitro esté así nadie sepa lo que pasa y resulta que es que 20 segundos antes ha habido una jugada en el área que le ha dado el balón aquí a uno que la tenía pegada y el árbitro va a verlo y le pita penalti para mí eso para mí el VAR no está para eso no está para anularle un gol a la Almería por un fuera de juego de un milímetro 30 segundos antes de un tiro a puerta el VAR tiene que estar para cuatro cosas contadas para las cuatro cosas que nos dijeron en su día los cuatro supuestos que han resultado abarcar todas las acciones del mundo pero habría que poner cuatro supuestos verídicos muy limitados y que sean rojas directas agresiones fuera de juego y gol fantasma se acabó nada de penaltito ni de fuera de juego milimétrico de 40 segundos antes no entonces creo que el VAR está perjudicando al fútbol en ese aspecto porque el fútbol del día de hoy es un coñazo es un soberano coñazo ayer marcó un gol por la escuadra un tío desde su casa y ya ni siquiera puedes cantar ese gol tranquilo tío ahí también te lo pueden anular macho claro y los holes de la garganta que tuve que cantar el gol que me duele la garganta y ahora y no subía el marcador pues estoy muy cabreado ¿Quién te paga a ti ese caramelo ahora? ¿Quién me paga a mí ese caramelo? No, pero yo te digo pero a lo mejor mi pensamiento va justo al contrario que el tuyo yo el árbitro árbitra como toda la vida hemos estado acostumbrado que árbitre consulta revisarme esta jugada y seguimos el juego y revisarme esta jugada significa que en forma dinámica muy rápida podemos podemos tener esa resolución de esa decisión del VAR no 8 minutos alargando unos descuentos sin saber a ciegas pues claro si son cosas mejorables pero pero claro es que el árbitro tenga más recursos en posibilidades de decir tengo dudas en esta caída en el área y que sea más justo porque realmente que no entra el VAR en penaltitos porque eso es pero es que revisarme esta jugada Miguel es lo que pasó entre Mara y Bustinza revisarme esta jugada y te pitan ese penalti ayer en el clásico que está ahora tan de moda la de Braiway revisarme esta jugada y te pitan esa vergüenza a lo mejor joder el VAR no puede entrar en esas tonterías tío es que no puede es que aparte de la revisión de amarillas que transforman en roja cuando el árbitro ve repetida la acción y a cámara lenta una acción que en vivo y aunque la haya visto a un palmo evidentemente la interpreta de otro modo porque no es lo mismo el fútbol jugado de contacto en ese instante que el visto repetido desde cuatro panorálicas distintas y parado y demás claro así todas serían rojas la de Rubén Perealazo sin ir más lejos que la transformó en roja y luego tiene la absurdez de que en la segunda amarilla famosa también de Sadik a Iván Salvador no entra porque es segunda amarilla son cosas contraproducentes o revisan el protocolo que están aplicando o esto se nos va de las manos porque esta temporada en particular está siendo un delirio completo y ahí viene la mano negra en todas las categorías me refiero que no solo en segunda en primera y demás bueno mano negra conspiración claro si es que todos los equipos verían mano negra porque es que le afecta prácticamente a todos por igual es verdad que algunos van a estar siempre más beneficiados y ahí ya es donde entraría la teoría esa de la mano negra pero es que prácticamente todos los equipos la están crujiendo oye Paco como ves bueno ya por ir cerrando el programa de hoy pero si que te quería preguntar como ves a nivel periodístico muchas veces caer en esos términos de robo mano negra como ves como crees tú que tiene que ser la función de un periodista en casos como estos en los que es muy fácil y todos pensamos que la Almería está siendo perjudicado pero claro por un lado por un lado está eso que hay que denunciarlo pero por otro lado se presupone una cierta mesura en un escrito periodístico pues todas estas cosas dependen mucho del calentón que pille el informador en el momento que está haciendo una crónica te voy a decir la verdad pero también te aseguro que son términos que proceden de un periodismo un pelín rancio de otra época casi en blanco y negro y que son expresiones que hoy en día por fortuna la gente nueva que esté llegando al periodismo deportivo está empezando a desterrar incorporando otro vocabulario otro lenguaje más rico más diverso algunos de los dinosaurios de estos los llaman panejitas me parece que es yo estoy ahí entre las dos aguas estoy entre los panejitas y un poco los dinosaurios porque me ha pillado en una generación intermedia pero a lo mejor una cosa intermedia sería lo más acorde ni los términos de época de Mari Castaña que se abusaba mucho de los famosos robos atracos por cualquier circunstancia ni a lo mejor tampoco llegaba a un extremo ya de explicar el fútbol que el lector o el oyente o el televidente ni se entera de los términos que se están utilizando porque hoy en día ponen la televisión o cualquier podcast y escuchas términos y dices joder voy a coger el diccionario el diccionario tampoco está y hay gente que se tiene que hablar para una gran mayoría o una gran minoría según lo que pretendas pero si es verdad que a veces perdemos a los seguidores utilizando términos que ni siquiera conocen o no han escuchado nunca fíjate que no sé si me he ido por la rama pero bueno no 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 pero justo en base a eso intentar acercar los tecnicismos esos aspectos más técnicos a los lectores se me ha venido a la cabeza Aarón Martínez que ha estado aquí varias veces con nosotros y al que ha fichado para las redes sociales del diario de Almería para analizar los partidos supongo que un poco con ese fin de otorgar riqueza a la análisis en el día de hoy el que no está en el mundo actual se lo lleva a la ola y yo he observado después de 20 años dedicada a la procesión yo me he comido todo este reciclaje es decir pensar y esto fue antes de ayer yo empecé en 2001 en la redacción de La Voz de Almería y allí funcionaba bien un simple email un simple correo electrónico tú no podías pedirle a la gente oye mandame un correo con la alineación del Olula Marmon Macaer que yo aquí te lo pico y tal teníamos que estar todos con el teléfono aquí enganchado llamando al delegado de turno para coger la crónica y esto te estoy hablando de hace 20 años en 20 años hemos pasado de eso tan rústico a prácticamente que cuando pita el árbitro al final allá en la Roma de Edad a los 5 minutos yo estoy subiendo la crónica porque sabes que si te harás 10 o 20 ya pierdes la posibilidad de lectura de un montón de gente que se decantaría por otras opciones entonces esto para el periodista te pone en una tesitura bastante complicada porque a veces es imposible hacer un análisis reposado de un partido que acabas de ver y no has podido rumiar que tienes que subir prácticamente al instante eso genera que muchas veces las crónicas sean muy lineales muy cronológicas otras veces pues si has podido porque el partido te lo ha permitido y te da un poco de tregua mientras estás comentando en Twitter mientras estás perfilando en la web la crónica cogiendo la foto y demás si te permite algo más de análisis pero ya os digo que ahora mismo está la cosa en un punto que no sabes por dónde tirar y para colmo luego tienes que terminar tu labor tu jornada diaria rematando el periódico en papel que para vuestras generaciones eso ya es digamos que yo que sé es jurásico pero hay gente que hoy en día todavía lo compra porque no sobre todo hay gente de 60 en adelante aunque ya mi padre el tío se maneja con los iPads que es una cosa que no imaginaba nunca pero que toda esa gente todavía la brecha digital que se llama no tienen los accesos no saben cómo manejarse y compran todavía el papel entonces estamos en plena transición y a veces se hace se hace difícil hacer análisis reposado y con la inmediateza imperante entonces para análisis reposado entonces el papel ¿no? y para el el clickbait a veces a veces el papel ni te consiente eso Miguel ¿por qué? por ejemplo te voy a poner un ejemplo el lunes jugamos a las 9 de la noche el partido como pronto termina a las 11 la crónica en la web la está subiendo 11 y fin coincidencia y cuarto y si a las 11 y media tienes el cierre en el papel lo único que te da tiempo es aborcar esa crónica de la web al papel adaptarla minimamente y lanzarla lo que está pasando con eso Paco me vaya a hablar los dos periodistas que tenemos aquí podéis arrojar más luz en este aspecto yo te hablo a nivel consumidor a nivel de de personas que le gusta la literatura y que le gusta leer yo acudo a las crónicas ya no más por informarme sino más como buscando un producto literario y ahí hay un ejemplo un dato que voy a dar que es absolutamente random y personal mío yo no soy ni muchísimo menos aficionado del Real Madrid pero yo me gusta leer mucho las crónicas del Real Madrid en el país porque las escribe José Sámano que no sé si me imagino que lo conoceréis que es el cronista del Real Madrid en el país o lo era no sé si lo sigue siendo hace tiempo que no que no acudo a ello porque me encanta como escribe me encanta como te cuenta la historia ya te digo acudo buscando un producto literario y yo creo que quizás las crónicas van más orientadas hacia eso que buscando la inmediatez porque la inmediatez ya te ha vencido Twitter te ha vencido Twitch te ha vencido muchísimas plataformas que te están dando una inmediatez quizás que para el que busca esa información inmediata pues son más eficientes en ese aspecto Juan Matrueba que estuvo muchos años en el A era un maestro de las crónicas literarias y ya te digo que si no dispones de los medios necesarios y del personal necesario porque hoy en día en los medios pues somos los que somos y uno tiene que ocuparse prácticamente de todo claro se hace imposible poder lucirte salvo que un día juegue el Almedia a las 12 de mediodía ahí ya si dices joder lo que le llamamos nosotros una crónica reposada que puedes hacerla a tu gusto añadirle detalles literarios y subir o plasmarla como contra crónica en la web no ya como tú sino como contra crónica o subirla ya o plasmarla en el periódico en papel para el día siguiente sobre todo porque también Paco el lector el consumidor ha cambiado mucho en estos 20 años que tú has estado hablando o sea la gente ahora no tiene tiempo que perder la gente ahora no se entretiene si se ha perdido a la Almería se pone el vídeo resumen de un minuto de YouTube y se entera de las tres ocasiones y listo y no se lee una crónica para enterarse de lo que ha pasado si se la lee para buscar el factor diferencial que estamos hablando yo vi el partido y me metí en tu crónica a ver lo que opinabas tú de Pepe Gómez y de lo que pasó con el arbitraje me meto en la voz de Almería para ver lo mismo lo que dicen en la crónica del club digo a ver lo que opina el club de lo que ha pasado y cómo lo enfoca pero no me meto ya para informarme del partido porque para informarme hay otras vías claro eso es lo que tú has comentado es fundamental es decir la transición que se ha producido es así de hecho la mayoría de la gente lee el titular que le presenta y la entradilla no se le tiene si le convence lo que ha puesto en el titular de entradilla igual te lee el primer y el segundo párrafo si no te insulta si no te insulta directamente ya está bueno sí eso ya en Twitter particularmente hay algunos que todos los días aprovechan los haters típicos que aprovechan para ver cuando te vas jubilado o cosas por el estilo pero bueno con eso hay que convivir también pero sí que es verdad que esto ha cambiado de una forma que no sabemos si va a ser para mejor o para peor pero desde luego que a vosotros que os ha acogido la generación que ya habéis nacido en esto que lo habéis mamado pues seréis los que tendréis que decidir para dónde tira la cosa porque además habéis tenido la desgracia de que os habéis comido dos crisis pero vamos de lleno la económica del 2008 y ahora la de la de la pandemia con lo cual lo tenéis crudo a mí me sabe muy mal porque me he visto pasar aquí en muchas generaciones de becarios entre ellos el propio César que recuerdo que lo tuve que tutelar con el tema de la opinión César no recuerda que el día que te comenté César no me seas plano cuéntame algo o deja de escribirme quizá visto cómo están las cosas aquí me hubiera ido mejor ser plano yo creo que ahí cabe mi propia tumba Paco bueno a veces ser crítico además ya sabes lo que acarre yo en la época de Alfonso García en particular las tubetesas en el Almería fui desacreditada incluso con Raúl Piñeiro en una época nos montaron cuando arconada ¿no? una demanda nos presentaron una demanda que conservo ahí con cariño firmada por todos los capitanes pero bueno esto ya es tema de si quieres de otro día lo hablamos en profundidad hay muchas cosas curiosas anécdotas que podríamos hablar de estos 20 años pues otro día no no yo iba a cerrar ya pero si quieres decir no iba a dar un dato porque mencionaba antes el cronista este del país fíjate el tiempo que hace que no lo busco José Samano no Samano estoy dudando de que esté vivo el hombre porque he puesto en Google la pareja de Mer o no sé quién un productor que ha muerto que era José Samano este no lo encuentro he llegado a su Twitter desde noviembre de 2020 no publica nada estoy preocupado pues nos informaremos porque bueno a lo mejor el hombre pues por lo que sea ya no escribe ya no escribe crónicas no se ha jubilado no sabemos que leo crónicas porque me gusta lo que he dicho el concepto del mismo se ha jubilado y ha mandado la mierda también Twitter en plan yo ya no estoy en esto ni siquiera redes sociales en fin que Paco muchísimas gracias por haber estado con nosotros casi una horita hemos estado hoy de programa te dije 35-40 minutos pero tú ya sabes como es esto cuando quieres entrevistar a alguien le dices siempre menos tiempo o sea que no te va a pillar de nueva estamos acostumbrados además ha sido un rato entretenido o sea que el tiempo así no pasa en Valde a ver si te pasa otro día por aquí y seguimos hablando que tienes mucho que contar como ha quedado claro si ya os contaré alguna batallita de abuelos de bolleta que veo en camino de empezar a ser un abrazo Paco una pena no puedes disfrutar de tus zurdas en un campo de fútbol Paco bueno de esas también te podría contar algunas dos trenes dejé pasar aparte de uno dejé pasar dos trenes pero bueno eso ya también es cuestión de hablarlo un día pues sí lo hablaremos todo porque volverá Paco Gregorio Miguel Rodríguez muchas gracias por este ratito muy tranquilo te he visto hoy Miguel que lo sepas sí necesitaba que me increparais más y estaba ahí muy comedido aquí con Paco delante pero bueno un ratito súper entretenido yo me quedo con las ganas de que estuviera dudado más y mirar el reloj y digo carajo a las cinco y media ya se ha pasado volando me hubiera quedado dos horas más otro día vamos a intentar subir el programa este mismo lunes solo tú oyente sabrás si lo hemos conseguido o no si estás escuchándolo el lunes pues será que sí y si no pues será el martes Asensio hablamos porque haremos algo en Twitch esta semana también ya iremos pensando el qué vale de hecho decir que yo ya he puesto un tweet en el perfil de los diciendo que el programa está en el horno así que ya me he comprometido de lo que hacerlo de hecho ya está en el horno ya está siendo horneado un placer la verdad que hablar con Paco es una maravilla estás con vosotros también y era la hoteloterapia que todos necesitábamos traía puesto yo aquí un montón de argumentos para hablar de mi escepticismo no he mencionado ninguno o sea al final no me he hablado prácticamente de de Robert Tone no me he hablado de de todos los argumentos que decíamos algunos para defender lo que está provocando el arbitraje sobre la Almería pero bueno salimos más contentos y más tranquilos que es lo importante es verdad no hemos hablado de nombres propios del partido es cierto pero bueno pues cosas que pasan hemos hablado de muchas cosas aún así así que ya está bueno sí al final hemos tocado todo un poquito bueno abrazo y muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí hasta el final seguidnos en Twitch un tiro en la olla haremos cositas esta semana como siempre y lo dicho yo soy César Vargas me despido ya de vosotros estáis escuchando ya a Pepe Maña y a Sebastián Dubarbier con ese cerveza vacía la banda sonora del programa y nos escuchamos pronto adiós gracias y hoy me alejo sin quererlo pero con muy gratos recuerdos y agradezco los momentos en que compartimos tiempo las cervezas vacías sumergidos en Navidad y a Sebastián Dubarbier y a Sebastián Dubarbier y a Sebastián Dubarbier Gracias.